¡Suscríbete al canal! El dirigente político Guido Gómez Mazara enfiló sus cañones contra el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Tras anunciar una jornada de encuentros políticos en todo el país, dijo que el crecimiento del cual habló el mandatario en su alocución quedó contradicho con la convocatoria del Comité Nacional de Salarios. Y yo invito a cualquier funcionario del gobierno o ciudadano que legítimamente esté de acuerdo con las políticas del presidente, que vaya al supermercado, que vaya al colmado, al colmadón, que se suba una guagua. La simple convocatoria del Comité Nacional de Salarios es un reconocimiento del factor inflacionario. Entonces, frente a eso yo quiero decir que el cambio tiene que llegar al estómago y al bolsillo de los sectores de clase media y de pobres. Dijo que con todo no se puede hacer política y consideró que el crecimiento económico ha provocado una profundización de la desigualdad. La última informa en Bloomberg dice que solo dos países tienen mejor salario que la República Dominicana. Superamos solo, solo superamos en la región. Mazara dijo que el cambio no debe ser un eslogan y criticó la inversión hecha por el gobierno en publicidad. El también abogado criticó al presidente Luis Abinader de que no haya mencionado el tema de los dominicanos en el exterior y lo relacionado a las remesas y la estabilidad social. Para EN Televisión, José Elena. Mira, ciertamente, todas las encuestas reflejan, lo refleja la encuesta de la Sede Media, que la República Dominicana tiene dos preocupaciones fundamentales. El alto costo de la vida, la alta familiar, la economía y la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Cuando hablo de la economía es porque si usted ve la encuesta, dice primero, en primer lugar, la delincuencia. Entonces, como en séptimo lugar, habla de la policía. Cuando usted vincula esas dos variables, eso le da inseguridad ciudadana. Porque si la delincuencia tiene en ascuas a la población y además, quien tiene que protegerle a usted, la entidad encargada constitucionalmente de protegerlo a usted es la policía y la gente no le tiene confianza, dígame usted. ¡Qué drama! Y lo otro, el económico. Cuando se habla de alto costo de la vida, canasta familiar, pero después sigue el desempleo. Después sigue la educación. Después sigue la energía eléctrica. Todos esos son variables económicas. O sea, cuando usted no está trabajando y le están aumentando el precio de los productos, pero además de eso, le están dando apagones, pero además le están aumentando la tarifa eléctrica. Pero aparte de eso, usted se tiene que educar y ya no confía en la educación. Eso le da a usted un nivel de frustración y desesperanza que el Estado Dominicano, que el gobierno tiene que enfrentarse y no despreocúpese, que esa caída libre que lleva la imagen del presidente y la imagen del gobierno va a seguir y el nivel de rechazo va a seguir subiendo. Pero aparte de eso, yo le estoy hablando de factores. El tema de la inseguridad preocupa a todo el mundo. El tema de la ganasta y el desempleo preocupa de manera muy particular a los sectores pobres, a la clase media-baja, los pobres y los indigentes, que son los que son impactados duramente por esa realidad económica. Lo dice el informe del Banco Central, que a quien ha afectado más el tema de la inflación es al quintil más bajo y al... El de la mayoría. Al uno y al dos. El de la mayoría. Al uno y al dos, donde está la clase indigente, la clase pobre y la clase media-baja. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que luego viene la tercera preocupación importante, que es el tema de la soberanía, el tema de Haití. Y ahí viene la clase que prácticamente en la que se apoyó el gobierno para hacer su campaña electora, la clase media. Edmundo, siento que como ya estamos llegando al final, ese tema y del pacto que plantea el presidente fue derrotado por él mismo. Porque Héctor Guzmán, que representa el PRD en las discusiones que hubo en el CES, nos informó que hubo una serie de comisiones, y acuérdate que hubo una reunión en el Palacio, y acordaron una serie de agendas que el gobierno las desvirtuó. Es decir, que el gobierno lo dejó de lado porque el gobierno ha cogido eso como tema electoral. Mira, y a propósito de ese tema, yo creo que debemos seguir mañana. Y el tema de la salud. El presidente no abordó nada, y sin embargo tenemos como casi un año bregando con el colegio médico y las ERS. Y además de la grave situación que tiene la gente con el tema de la salud por la carestía de los precios, resulta que ahora la gente ni siquiera ha derecho al seguro médico ha tenido. Y yo te puedo decir que hay una población sin que la mida, que incluso no va a los centros hospitalarios, a menos que no haya una crisis, por el temor a las recetas, por el temor a la consulta, y cómo se ha incrementado esa situación. Y de verdad que no se atendió. Entonces, en materia de frontera tenemos ahí una señora supervisando, lo abordaremos mañana. Y finalmente, para resumir, fíjate la diferencia en tu abandonar uno tuyo y acoger uno ajeno. El tollo que hizo el presidente del Senado en el discurso, y mira cómo les ha elegido al presidente que era de su propia organización, con un discurso contratante. Para que tú veas cómo opera el poder y la política. Este discurso de Eduardo Teo fue un fracaso. Vergonzoso. Finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos mañana por aquí, a la misma hora, y por el mismo canal. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!